Música Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial sobre los orígenes del árbol de navidad El árbol de navidad es un elemento decorativo, típico de la fiesta de navidad Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne Destacando entre ellas las especies de abeto En la actualidad también está muy popularizado el uso de árboles artificiales de plástico y otros materiales sintéticos Se decora con adornos como bolitas de colores de cristal u otro material menos frágil Luces, estrellas, lazos, espumillones, guirnaldas u otras decoraciones Cuando los femeros cristianos llegaron al norte de Europa Descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey Dios del sol y la fertilidad Adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la navidad cristiana Este árbol simbolizaba al árbol del universo Llamado Igdrasil, en cuya copa se hallaba Asgar, la morada de los dioses Y el balaya, el palacio de Odín Y en las raíces más profundas estaba Helgen, el reino de los muertos Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos Los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo Pero cambiándole totalmente el significado Se dice que San Bonifacio, evangelizador en Alemania Tuvo un hacha y cortó un árbol que representaba al Igdrasil Aunque también pudo ser un árbol consagrado a toro Y en su lugar plantó un pino que por ser peregne Simbolizó el amor de Dios adornándolo con manzanas y velas Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones Mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las velas Se transformaron en esferas, luces y otros adornos Después, se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol Enviados por los San Nicolás O también conocido como Santa Claus Y Papá Noel o los Reyes Magos Dependiendo la leyenda de la zona donde se encuentre Es posible que el primer árbol navideño Como se conoce en la actualidad Surgiera en Alemania Donde se implantó por primera vez en 1605 Para ambientar el frío de la Navidad Comenzando así su difusión A Finlandia llegó en 1800 Mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829 Y en el castillo de Windsor Se lo vio por primera vez en 1841 De la mano del príncipe Alberto Esposo de la reina Victoria El árbol de Navidad Otro de los símbolos emblemáticos Que se utiliza en estas fiestas Que más de lo decorativo Debe representar en compartir El verdadero sentido de confraternidad Entre los seres humanos Televisión París Canal 6 Presentó un reporte especial Sobre los orígenes del árbol de Navidad Mario Muñoz Cerebalo Noti París Canal 6 Katia Minha Wild Es C sur Final Mil Li Quieres